Buenas, buenas, ¿cómo va? Esto es un plano de líneas que es lo que vamos a ir viendo cómo se construye a pedido de este video básicamente el plano de líneas es una representación 2D de un casco de un buque un casco de un buque es 3D entonces es una representación 2D de un elemento que es 3D y nos permite a su vez ver cómo valía su forma principalmente tenemos dos planos de referencia un plano de crujía y un plano de base el plano de crujía lo que hace es subdividir el barco longitudinalmente en dos secciones y el plano de base es tomar el punto más bajo del buque y lo divide en dos después tenemos las cuadernas las cuadernas son secciones transversales al buque secciones transversales al buque seccionales y crujía son perpendiculares seccionales y crujía y como vemos son rectas y nosotros vemos desde arriba el buque o desde el perfil del buque pero si lo vemos en perspectiva podemos ver que van adoptando la forma del buque y esto se esboza en la que se dice caja de cuadernas porque contiene como una cajita que contiene todas las cuadernas en esta parte nosotros estamos viendo lo que sería la parte de vistos desde prueba y acá por ejemplo este agujero que está acá es la mecha el eje de la hélice y estaríamos viniendo hacia poco ¿por qué? ¿por qué se hace así? porque no tiene sentido que estemos buscando dos perfiles si se quiere decir vistos desde prueba o que son supuestamente deberían ser simétricos en general de los buques hay algunas excepciones pero en general son simétricos la línea de agua o contraparte son como cortes de el plano el plano base que se va elevando y va yendo subdividiendo el casco en distintas secciones estas secciones en 3D nos van dando lo que se dice línea de agua ¿por qué se le dice línea de agua? es como si el plano base si va subiendo el agua va cortando el buque en distintas secciones porque no voy teniendo distintos calados si se quiere y eso nos va a ayudar más adelante a poder realizar cálculos de estabilidad del buque las líneas de agua se representan de esta manera esta en general como más adelante es una diagonal y todas las representaciones de las líneas de agua se representan desde un lado del buque o sea es simétrico justamente porque queremos mostrar las diagonales las diagonales en general se usan para ver en el patoque a ver si hay golpes o no ya tenemos las secciones los jointunales esas son las únicas no tienen un nombre propio eso serán cuernas y líneas de agua y estas son secciones longitudinales en inglés si se les ha asignado un nombre distinto es pato pero en español no entonces básicamente lo que son es el plano de crujía yendo hacia los costados del buque como se puede ver y va cortando las secciones entonces si nosotros lo hacemos en perspectiva vemos como va copiando la forma del buque y como nos va dando más información de como es este elemento 3D que es el casco se grafica de esta manera vamos viendo así y la diferencia que tiene con las cuadernas y con las líneas de agua es que en general se sombra el numerar como números romanos porque en general no se usa mucha cantidad deben ser pocas eso ya lo vamos a ver más adelante después tenemos de referencia las líneas ahora vamos a ver esta es la línea base que es la que corta lo que sería la quilla con el plano base entonces genera una línea base fíjense que va a ser proporcional lo que es la manga en el caso de la vista de la caja de cuadernos después tenemos la crujía acá no se vería porque sería un corte de crujía después tenemos como fundamental lo que sería el calado que nosotros estamos estableciendo para el buque es el calado de diseño y vamos a tener las perpendiculares que cortan ese calado principalmente la de prueba es la que corta el calado con el casco y eso te va a dar un punto para poder proyectar perpendicularmente lo que es la perpendicular de prueba con respecto a la perpendicular de popa se estima donde está la mecha de timón y esa es la perpendicular de popa pero este simbolito que está acá nos da la sección media sección media del buque entonces se simboliza general con este circulito a veces se le pone como una flechita acá en las equinitas pero es algo decorativo y eso simboliza la sección media no la maestra aquí dice un maestra como vamos a ver un video más adelante es la sección del buque que tiene más área en este caso la sección maestra coincide con la expresión media como vemos en la 5 la 5 es la sección de mayor área pero justamente también coincide que es la mitad del buque para delimitar zonas y esto es más informativo si quiere tenemos la zona de prueba la zona del cuerpo paralelo realmente acá las secciones son casi iguales buques muchos si quiere este sería más un porta contenedor pero si vamos a un buque más más robusto puede ser granulero o un petrolero esta esta zona de cuerpo paralelo se extiende mucho más esta zona es la zona de popa y después tenemos el intermedio entre las zonas azules tenemos la zona de finos de isoles es la zona de finos de popa y esta es la zona de finos de proba en ingles se le suelen decir shoulders que son como codos que se van amoldando de una zona a la otra pero es como la transición de una zona a la otra así que vale y en general se juega se da una definición de estas zonas y se va jugando con el largo de los finos para obtener un mejor rendimiento hidrodinámico del casco y de resistencia de la voz también lo que sabemos de marcas es que en la parte superior y como podemos ver acá a medida que vamos mandando las cuadernas son las secciones o las cuadernas en general lo que se hace es subdividir desde se subdivide de la perpendicular de popa a la perpendicular de proa de 10 a 20 en este caso son 10 pero además se les voy a agregar por ejemplo esa sería la 0 la perpendicular de popa es la 0 en normativa europea en normativa estadounidense anglosajona el 0 en general es la perpendicular de proa pero en argentina se adoptó lo que es la normativa europea entonces la perpendicular de popa es la cuaderna 0 después hacia atrás suele determinar con números negativos o incluso a veces con letras también en general es con letras pero bueno entre la zona de los finos se suele poner entre 1 y 2 1 y medio entre 0 y 1 medio y los mismos en la zona de pinos de prueba porque son zonas que cambian mucho la sección fíjense que entre 8 y 9 como varía la sección entre 9 y la precuna de prueba como varía la sección va cambiando bastante son zonas que de gran cambio y de transición entonces es importante tener detalles de como cambia la sección y si no hay un golpe en esa zona después lo que se marca también es con LA o en inglés se suele poner WR que es waterline LA sería línea de agua y se suele marcar el canal de diseño desde ahí eso se subdivide en general entre 3 y 4 hasta la línea base y después se suele poner 2 líneas más para ver hasta la cubierta principal eso es a gusto del proyectito pero en general lo que más importa es lo que está sumergido más que nada pero bueno en este caso en general se usa en total de 5 a 10 líneas de agua dependiendo del requerimiento o el detalle que se quiera ver repetimos es algo representativo hoy en día se trabaja con software y es mucho más rápido mucho más ágil hacerlo de esa manera incluso podemos poner una cantidad mucho más grande que 10 y ver más a detalle las líneas de agua más adelante se los voy a mostrar igual tranquilo después lo que es la diagonal como les comentaba es para ver zonas que no están delimitadas por líneas de agua y podemos entrelazar distintas secciones y ver cómo si hay un golpe a lo largo de lo que es la carena se suele usar una más que nada en el pantoque para ver cómo está ahí después ver cómo localizar más que nada porque en el pantoque se suele poner una quilla en algunos casos para darle más estabilidad de transversar al buque y entonces eso nos ayuda a saber ver cómo poner el chaquillo pero también se lo puede poner para ver algunas zonas algunas diagonales adicionales la diagonal se dibuja y se nombra solamente de un lado pero como son simétricos es importante ponerlo de los dos esta es de uno y esta sería de uno también esta es la parte de vista de prueba y esta es la parte de vista de pop entonces la diagonal quedaría una cosa así esta es la parte de vista de prueba si quiere está la cinco que sería esta de acá o sea que estamos viendo esta diagonal esta línea que está acá dibujada en el nuevo buque y después desde acá hacia atrás hacia la que es popa estamos dibujando esta línea y esta como vimos es la diagonal de uno que nosotros dibujamos después lo que vemos es el tema de dónde están las secciones de altitud en general como dijimos recién se marcan con números romanos tanto acá como acá podemos verlos en la misma línea a una pero se marcan en prueba y en popa y también se marcan en la cuadra para los métodos de dibujo un método de dibujo puede ser a mano yo le hice y la verdad es rompe un poquito los quinatos o sea es bastante tedioso no lo recomiendo hoy por hoy tenés programas como en este caso la parte digital que puede ser Maxer que permite hacer todo trabajar con distintos tipos de curvas trabajar análisis de curvas detalladas expandirlas ver distintos tipos de superficies no hay una traducción exacta para eso se llama fearing que es ver como distintos tipos de superficie para ver si hay golpes o no puede ser análisis más detallado y optimizar mejor cada una de las líneas ya que al ser una superficie no desarrollable no tenemos forma de ver exactamente si hay o no golpes solamente con dos o tres líneas que dibujamos entonces con este tipo de herramientas de fearing va a ser mejor el análisis que tengamos respecto a lo que es el caso esto es un plano de líneas real un buque el rótulo lo puse en rojo porque no puede comprometer nada pero fíjense cómo están las líneas de agua las secciones de los culturinales las cuadernas marcadas la sección media fíjense cómo es el sistema este de cómo está numerada cada uno el espesor de las líneas es lo importante que se dibuja son los más representativos son 0.5 y esta línea debe ser en 0.2 la línea de ejes y después lo que se suele agregar además de longitudinales secciones y líneas de agua es las características del buque lo que se puede hacer vamos a ver acá este maxer te lo dice cuando vos lo estás modelando eso está bueno porque ya modelando podés ir viendo todo pero esto te lo dice son las características principales qué tipo de buque es es la grata es la grata perpendicular es manga frontal desplazamiento coeficiente y demás ok nada hasta acá fue el video muchas gracias voy a llegar hasta acá por favor suscríbanse y comenten cualquier cosa que quieran ver si quieren que desarrollen más sobre lo que son las herramientas de maxer nos estamos viendo suerte chau